¡Hola amiguitos! ¡Soy yo, Minnie Mouse! Les tengo una invitación Alguien muy especial ¡Cumpleraños! ¡Pinta a las fiestas! ¿Quieres saber quién es la cumplemera? ¡Muy bien! Cierra tus ojos Y ábrelos a la cuenta de 3 ¿Listos? 1 2 ¡Bien! ¡Bien! He de compartir contigo Ese día tan especial ¿Te gustaría ir? ¡Aquí vamos! ¡Bien! 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 ¡Bien!